Mientras la crisis política en el Perú va alcanzando niveles insospechados, continúan surgiendo más opciones de solución, algunas más realistas que otras. Por su parte, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, no dudó en utilizar sus redes sociales para plantear el retorno de la Constitución Política del Perú oficializada en 1979 como una manera de poner fin a los enfrentamientos entre poderes del Estado. El líder del Partido de Lápiz llamó a su propuesta una salida elegante, aunque no profundizó a qué se refería exactamente. La existencia del golpe de Estado, una constitución y referéndum fraudulentos fueron demostrados, fue lo que indicó en torno a la Carta Magna elaborada tras el autogolpe de Alberto Fujimori publicada en 1993 y que es el documento vigente que rige la política peruana. Sin embargo, Serrón no apunta a mantener la Constitución de 1979, sino que insiste en una de las propuestas más repetidas desde Perú Libre y durante la campaña presidencial de Pedro Castillo, la convocatoria a una asamblea constituyente. Una vez que empiece a regir la nueva Carta Magna, se realizaría la convocatoria para escribir el nuevo documento, según el político huancaino. Ante los diversos intentos de la oposición por retirar del cargo al presidente Pedro Castillo, Vladimir Serrón señaló a la disolución del Congreso como el camino para que el jefe de Estado sobrevive en el poder. Si bien la bancada de Perú Libre se dividió tras su llegada al Congreso, el grupo parlamentario tiene en sus manos la posibilidad de mantener al mandatario en Palacio de Gobierno. A pesar de que se han sumado nuevos votos a favor de la vacancia, todo indica que no llegarían a las 87 necesarios. El apoyo de las bancadas afines al gobierno serían determinantes en la votación, que sucederá en algunas semanas. Serrón también se expresó en cuanto a lo que fue la no admisión de la solicitud del entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en donde solicitaba que se apruebe el proyecto de ley sobre el referéndum. El facultativo consideró que el no poder avalarse esta intención del Ejecutivo limitaría la consulta popular. Por otro lado, esta última semana la encuestadora Ipsos reveló que Serrón Rojas ha sido desplazado por el ex-premier Aníbal Torres, como la persona que más influye en la toma de decisiones del presidente de la República. En este caso, quien hasta la semana pasada fungía como primer ministro, lidera dicha consulta con un 65%. ¿Y tú qué opinas sobre lo que comentó Vladimir Serrón, el cual propone el retorno de la Constitución de 1979 como una salida elegante a la crisis? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.